Por eso cuando hablamos de la clase política de Quintana Roo, de esos animales políticos de los que ustedes saben, uno dice, bueno, ¿en qué piensan? ¿Con qué sueñan? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué estudian? ¿Qué leen? ¿En qué se inspiran? Nada. Una clase política que traicionó al Comité Proterritorio, que traicionó a don Javier Rojo Gómez, que traicionó al pueblo de Quintana Roo, con tanta riqueza a Quintana Roo, con tanto desarrollo turístico, con tantas divisas, ¿por qué no tenemos un Estado que se reflejara en la población?